¿Por qué te estás mensajeando con Hortensia? ¿Por qué estás revisando mi celular? Porque es la única manera de enterarme que me estás viendo la cara. ¿Por qué te ves diario con Hortensia? Este es asunto mío. No, chiquito, también es asunto mío. O dejas de ver a esa tipa o tú y yo nos divorciamos. Está bien, nos divorciamos. ¿Dónde demonios estabas? Eh, encontré un amigo, me quedé a dormir porque me pasé copas. Ay, como si fueras un chamaco de 15 años, Fernando. No te olvides que esta es tu casa, no un hotel. Yo sé, pero no me iba a exponer a manejar así. Te mandé un mensaje. Ay, ¿y tú piensas que con un mensaje se van a solucionar las cosas? ¿Yo aquí encerrada mientras tú allá con tus amigos emborrachándote? Te hubiera invitado, pero nunca quieres ir. ¡Déjame de gritarme! Pues no, no, no me invites. Tus amigos son unos brazos apretados y además hablan de cosas que yo ni entiendo. ¿Quieres dejar de gritarme? Estoy harto ya. Si por lo menos hicieras algo por intentar cambiar. Ay, ya estás como tu mamá, pero te amuelas. Naca me conocieron y Naca me voy a quedar. ¿Cómo la ves? Entonces no me reclames cuando no llegué a dormir y no quiero ir contigo a ningún lugar. No, Otavo, no. Fernando hizo muy mal en no llegar a su casa. Pues imagínate, Maura está furiosa por la ausencia de este... Pero esa mujer siempre está enojada. No sé qué te sorprende, mujer. Parece que nos odia. Bueno, y nosotros apenas si la soportamos. Eso es lo cierto. No, no. Date cuenta, eso era antes. Desde que nació Sebastián, todo es distinto. Fernando. No, Fernando tiene que portarse bien por el bien de nuestro nieto. Mira, como es Maura, no es fácil. Siempre está viendo la manera de pelear con Fernando. A ver, te propongo. Las cosas tienen que cambiar. Ese niño tiene que vivir en una familia integrada. Dime, ¿qué hacemos? Piensa, piensa, por favor. Habla con él, no sé. Voy a ver. Pues sí, sí me daban ganas de echarle todas sus cosas a la calle cuando vi que no llegó. Pues lo hubieras hecho, mija. Mira, no es por estar desañosa, pero se me hace muy tonto el pretexto para no llegar. Yo tampoco le creí. Pero, mamá, no tengo manera de probar que no es cierto. No me lo tomes a mal, pero hay que tener mano dura para que no se te suban las barbas. Tienes razón, mamá. No voy a permitir que Fernando me vea la cara. Si piensa que tiene a su tonta, pues no. Está muy equivocado. Pues así es, mamá. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. ¿Cómo estás? Todo en orden. Ya en el trabajo. Fer, no te quito mucho tiempo. Solamente te hablo para invitarte a desayunar. Mañana. Ok. Nos vemos en tu casa. Buenos días, mamá. ¿Aún corres en las mañanas? ¡Vas, vas, vas! ¡Hicimos tiempo récord en estos cinco kilómetros! Es que eres increíble, mi amor. Cuando te propones algo, no descansas hasta que lo logras, ¿eh? Hasta te compraste este cronómetro para medir tus tiempos. Pues, ¿sabes qué? Es tuyo. Para que siempre que lo veas recuerde lo bien que la pasamos juntos. Gracias. ¿Hortensia? Gracias por el regalo. No, ya no corro. Oye, pero si me invitas, vuelvo a correr, ¿eh? Hola, mamá. Buenos días. Oye, buenos días. Discúlpame que venga con esta ropa, pero no me dio tiempo de ir a cambiarme. ¿Estás volviendo a correr? Pues, apenas voy empezando. Es un hábito que nunca debí dejar. Por eso me muero del hambre. A ver, ¿qué tenemos por acá? Uy, qué rico. Oye, presiento que este desayuno es una trampa. Tú sabes que me encantan las crepas. ¿Qué pasa? Sabes cuánto te amo. Sabes que te respeto y me disculpo por la pregunta, pero ¿por qué no llegaste a dormir a tu casa? Mamá, por favor, te pido que te mantengas al margen, ¿sí? Si lo hago es porque pienso en tu hijo. Él se va a ver más perjudicado si las cosas siguen mal entre Maura y tú. Ya lo sé, mamá. Bueno. Tienes razón, pero es algo que tenemos que arreglar Maura y yo. Te pido que no tomes partido, por favor, y que desayunemos en paz. Bueno, está bien, está bien. Un poco te veo como para estar discutiendo contigo. A ver. A ver, déjame ver qué tal. ¿Qué haces? ¿Por qué te estás mensajeando con Hortensia? ¿Por qué estás revisando mi celular? Porque es la única manera de enterarme que me estás viendo la cara. ¿Por qué te ves diario con Hortensia? Este es asunto mío. No, chiquito, también es asunto mío. O dejas de ver a esa tipa o tú y yo nos divorciamos. Está bien, nos divorciamos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y esa maleta? La situación con Maura es insostenible. Ya no puedo seguir viviendo con ella. No, no, pero tú no puedes tomar esa actitud. ¿Salirte de tu casa por un simple pleito? Mamá, no es un simple pleito. Me voy a divorciar de Maura. No, no, no puedes hacer eso. Uno se casa para siempre. Ay, mamá, por favor, eso era antes, pero yo no puedo seguir con una mujer que no me hace feliz. Haz un esfuerzo, Fernando, por salvar tu matrimonio, por favor. Antes que nada está tu hijo. Eso ya lo sé, mamá, y siempre va a ser así. La verdad no aguanto más estar con Maura. A ver, dímelo desde el fondo de tu corazón. ¿Ya no amas a tu esposa? No lo sé, mamá. La verdad somos tan distintos que es muy difícil la convivencia. Pero eso ya lo sabías desde antes de casarte. Te lo estuvimos diciendo. Así que, por favor, Fernando, te pido que te regreses a tu casa. Arregla los problemas con ella ya. No, mamá. Ya tuve una decisión y no voy a cambiar de parecer. Así que dime si me aceptas aquí o me voy a un hotel hasta que consiga un departamento. Eso no va a hacer falta. Bien sabes que esta siempre va a ser tu casa. Gracias, papá. No estoy segura de que haya sido la mejor decisión. Si tanto quieres que nuestro hijo salve su matrimonio, es tiempo de cambiar de estrategia. Es verdad, madre mía. Al principio solamente me fijé en las clases sociales y reconozco que fue un error. Mi hijo era feliz con Maura. Esa felicidad se está desvaneciendo. Maura se niega a cambiarle su forma de ser. Por favor, ayúdame. Es solo un cambio. Cuesta arriba. Pero es en beneficio de mi nieto. Por favor. No. 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 ¿No viste quién puso esta rosa aquí? No. Pues quién sabrá quién la habrá traído. Voy a ponerla en agua para que no se seque. Gracias, Tena De seguro ya viene a burlarse de mí Porque su hijo se quiere divorciar Al contrario Vengo a hablar contigo Porque juntas podemos salvar tu matrimonio Perdóneme, pero no le creo, ¿eh? Si nunca me ha querido, ¿por qué me quiere ayudar ahorita? Por el bien de mi nieto Sebastián necesita de ti Y de su papá para que crezca en familia A ver, pero antes de que sigamos hablando Necesito saber una cosa ¿Realmente sigues amando a mi hijo? Sí, señora Berenice Aún lo amo, pero por lo visto Él dejó de hacerlo Y más porque la dichosa Hortensia se le metió entre los ojos ¿Hortensia? Hortensia, hablas de la... Sí, la exnovia de Fernando Con ella me está pintando el cuerno Eso va a acabar, te lo aseguro Pero tienes que poner de tu parte Y estar dispuesta a cambiar Ay, ya, otra vez Luego, luego a criticarme Maura, no es por molestarte Ven, entiende Si te casaste con alguien Que tiene una educación diferente Tienes que portarte a la altura Pero yo estoy orgullosa de ser quien soy Pues haces muy bien Yo no te estoy pidiendo que olvides tus raíces Porque podrías, no sé, perderte en el camino Pero venir de un origen humilde No quiere decir que no puedas superarte Tú siempre vas a conservar tu esencia Bueno, eso fue lo que hizo mi hijo Enamorarse de ti, ¿o no? Pero puedes enriquecerte Con una mejor educación